Música Muy buenas amigos de todos, estamos por aquí de vuelta Bueno, 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 bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ir por aquí Vamos a mirar si hay alguna mercancía Que nos pueda interesar para recoger mercancías Estamos en Venecia Vamos a poner que sea ADR Tenemos por aquí un camión de diesel Venga Música Mouse Mouse Venga 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 Eh, bueno Espera Un segundo Vamos a subir el volumen General Vale Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver 10 vamos vale, perfecto un momento vamos a ver cuánto pesa la mercancía porque no me he fijado cuánto pesa 20 y pico toneladas bueno, vamos a sufrir para subir cuestas que lo sepáis 20 y pico toneladas pese a tener dentro de los camiones uno de los más potentes del juego nos va a costar subir las cuestas sobre todo porque tenemos que subir a una zona montañosa bueno nos hemos saltado un semáforo no ha saltado la multa así que no pasa nada prosigamos eh bueno la velocidad no la voy a hacer caso que lo sepáis porque como tengo que ir al ritmo que tengo que ir vale, nos podemos tirar dos horas entonces no es plan de hacer un gameplay de dos horas vale vamos a darle caña vamos, vamos 60 70 50 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 venga 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 no miréis el móvil mientras conduceis recomendación jajaja vamos a ver de momento solo han sido daños de del camión de frente de frente no, si sin problemas si no se dañe la mercancía me da igual vamos estamos ahí acelerando acelerando me voy a cagar porque estoy jugando con teclado por cierto y se nota no 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 vamos 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 llevamos faros delante no 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 Odio eso Que me hagan eso, eh Vamos a ver Madre mía Que me lo como Tal vez, eh Vamos a darle caña, caña, caña Cada vez que veis que hago así alguna tontería, es que no estoy mirando el monitor Vamos a ver Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga ¿Qué quedamos, tío? ¿Corres o no corres? Ahora corre No lo entiendo No lo entiendo, sinceramente no lo entiendo No lo entiendo Vamos a apagar el peaje Vamos a darle ahí los intermitentes Vamos a apagar el peaje Vamos, vamos, vamos No lo entiendo, está ahí, tan rápido corren como no corren No lo entiendo Yo corro, corro Si corro, corro Si no corro, no corro Ya está ¿No veis? Mira, me lo metiendo Si, bueno, no he emburralizado en camión a 120 km por hora Pero bueno, sigamos Tengo que ir con cuidado con estas velocidades Porque es peligroso Porque podemos volcar y cosas así Vamos Venga, 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 venga Hay dos pegadas, hombre No ¿Veis? Nos hemos chocado y la podríamos haber liado Liándola como siempre Joder Bien Voy aquí, por aquí, por aquí, por aquí Tope, tope, tope Vamos, 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 vamos Ahora se hemos chocado, ¿no? Ah, pues sí Sé que he contado como daños Fuck Ah, aquí vamos a ir limitados a 80 Si nos dejaran, claro Me vas a tener que repostar No me gusta llevarlo Más vacío No me gusta Pues 350 litracos Si nos metemos pa' dentro Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos No nos recuerdo No, no, no No. No, se me va a veces de lado y ya puso la letra que no es, eh, vamos a intentar no volver a chocarnos. Venga, me la juego. Estoy adelantándole en línea continua. Guau, me ha asustado ese camión. Por un instante pensado que no podía. Aquí empezamos la montaña. Vamos a ver. Recuerdo que llevamos mercancía peligrosa. Por una montaña. Estamos loquísimos. Normalmente cuando llevo mercancías peligrosas llevo dinamita. Más peligroso que la dinamita no sé yo si hay cosas, eh. uuactoro cajun. Más peligrosas llevo a esa sal. por eso me golpeo un poquito con el kitami a2 vamos a ver no no te adelanto ahora que viene la zona de rectas me siento mucho pero me lo he jugado no no pim 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 ahí vamos venga 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 voy bastante más rápido que ellos venga los adelanto directamente venga 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 Venga, ya estamos a 50 Venga, tú puedes, camión No, no puede 28 toneladas que llevamos Está bajando el ritmo Venga, 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 venga Tira, 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 tira Nos falla el motor, pero bueno, no pasa nada Volvemos a arrancarlo Y ya está A ver, túnel Ah, pero es cortito No, no está Creo que estamos yendo, creo que hemos ido por la carretera más chunga que hay en este juego, no sé si la carretera es más chunga que esta. Bueno, que la anterior, porque esta ya no es la carretera que estábamos antes. Esta es mucho más fácil. ¿Cuánto nos quedan? 162 kilómetros. Llegamos rapidito. No pasa nada. Llegamos. 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 he quedado eh voy a quedar en esta curva me salgo en esto y no me salgo en las otras wow voy a cagar en todo voy a cagar en todo tomad ah vale es un radar me se va a joder que es eso no 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 es un radar me salgo en todo me salgo en todo me salgo en todo me salgo me salgo en todo me salgo en todo me salgo en todo Gracias por ver el video. 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 Nada, pasamos. No me ha contado como accidente, perfecto. Vamos por aquí. Vamos a intentar aparcar. Esto ya es complicado. Vamos por aquí. Vamos a tirar en ese lado. Ahora en este. Vamos a tirar. 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 Chao.